Son dos reclamos hoy y desde hace ya varios años el reclamo en contra de la legislación pesquera, la autorización del gobierno a que salga mucha materia prima sin procesar de nuestra provincia, sea de recursos langostinos, sea del recurso merluza, entre otros, que hace que muchas plantas acá queden desabastecidas a lo largo del año, que miles de trabajadores queden sin trabajo durante mucho tiempo. El año pasado se presentó un proyecto de ley, el 140 del 2020, un proyecto que está armado para un grupo de empresarios nada más, que además deroga la actual ley y que quita una serie de derechos que nosotros conquistamos con nuestras luchas y que se incorporaron al articulado de la actual ley 975. Estuvimos haciéndole observaciones, se le hicieron modificaciones a ese proyecto de ley que tampoco contenían todo lo que veníamos planteando nosotros. Recién acaba de comunicar conmigo el diputado Carlos Eliseche, que es quien preside la Comisión de Recursos Naturales, y me dice que el proyecto no se va a tratar, que se va a pasar su tratamiento para los meses posteriores, me dijo posiblemente marzo o abril, para que se permita que los distintos actores podamos participar ciertamente del tratamiento de ese proyecto, apoyándolo o propiciando que no se trate.